La cachetina, la cachetina. Yo juego en algún parque, en el patio de mi casa y muy rara la vez en la calle. Jugar es algo que puedes hacer cuando puedes estar aburrida, te puedes divertir mucho. Lo que más me gusta es jugar al avioncito. Cuando no estaban los juegos, no jugaba porque pasaban los tarros por acá. Pero ya que están los juegos, ahora sí puedo jugar. La cachetina, la cachetina. En el patio de mi casa, en el patio de mi casa, en el patio de mi casa. No, 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 no. Y ya que están los juegos, ahora sí puedo jugar. ¡Suscríbete al canal!